Bien, en estos tiempos carnavalescos en la región de Murcia no está además una iniciativa como la que se nos ha presentado, pero siempre y cuando efectivamente se concrete si lo que se pide en esta iniciativa de impulso al Gobierno es una mayor financiación, un mayor presupuesto en definitiva un mayor compromiso, porque o estamos ante una moción de impulso a la labor del Gobierno o estamos ante una moción de la palmadita a la espalda al Gobierno, que bien es cierto que bastante necesitado de palmaditas está, pero lo que hace falta determinar aquí en esta Asamblea, este Parlamento en definitiva no es tanto el dar palmaditas al Gobierno cuanto impulsar su acción, aunque sea en pequeña medida. Y si es así, pues no habrá ningún problema para que Izquierda Unida Verde se apoye esta iniciativa, pero si realmente se da ese compromiso y espero que nos desvele el proponente de la iniciativa si es así lo que se plantea, porque si no, pues estamos aquí en una situación realmente ociosa. Pero al mismo tiempo habría que hacer una reflexión sobre los problemas de fondo que tienen muchos niños en la región de Murcia, muchos niños que se encuentran en una situación en la que se han recortado de forma drástica las becas de comedor, por tanto la necesidad de promocionar las becas de comedor es absolutamente indispensable, las ayudas a libros y materiales escolar se han recortado. Hay muchos niños afectados en la región de Murcia como consecuencia de que su familia ha sido desahuciada de su vivienda y esos son problemas de fondo que muchos de esos niños tienen en la región de Murcia y que sin duda hay que abordar. Y sobre todo y particularmente lo que habría que garantizar en esta acción de promoción de la fruta y la verdura, que sin duda alguna es muy importante, yo comparto la argumentación que en este sentido se ha dado, es garantizar que aquellas familias que no pueden, en definitiva, garantizar que un niño o una niña se pueda comer una manzana, un plátano, que no tiene recursos suficientes para comprarse ni siquiera esa fruta, por lo menos garantizar que desde la Administración regional pues no tengan que pagar absolutamente nada y que puedan tomar todos los días del año, todos los días del año o al menos todos los días del curso escolar, pueda la Administración regional garantizarle que van a poder disfrutar de la fruta sin tener que poner dinero porque no pueden ponerlo, porque no tiene su familia ningún tipo de recurso, porque su familia no tiene ni siquiera prestaciones por desempleo o ni siquiera tiene una vivienda. Si eso es así, pues sin duda alguna será una buena iniciativa. Si lo que se trata es de dar una palmadita en la espalda al Gobierno, pues no será una buena iniciativa. Nada más. Gracias, señor Cujante. Señor Cano.